...terques, no solo calentó la noche, sino también hizo a Carlos Carlin. No se puede perder esta divertida entrevista. Beso, Vane. La sexiva Neysa Terques hizo de las suyas en el set de La Noche es Mía, donde para variar, Carlos Carlin le dio un beso en la boca. Yo te extraño más. Yo te extraño. ¿Qué has hecho? No, amor, pensar en ti, cabrón, a todo el día. No puedes juntar tu boquita, amor. ¿Qué propone? Un poquito. Un poquito, solo un poquito. Ah. Amor. Te quiero, amor. Ya no pasaron tan solo dos días, sabrón, pasaron dos meses. No aguanto más. No la ve hace dos meses. Oye, contesta. Amor, sí, amor. Ay, sí, amor, te voy a dar, ¿no? Estoy acá, amor. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estabas? Contigo, amor, pensando en ti. No, no estabas conmigo, es la cuarta vez que te llamo. No, si estoy acá... Ya, bueno, ya, basta. Quítate la chamarra, güey. Ya lo puedo creer. ¡Ah! ¡Ay, ya lo puedo creer! Sácate tú algo, cabrón. Sácate tú. Sácate tú algo, mi amor. Enséñame algo. Qué linda estás, mi amor. Sí, mi amor. Ahora tú. Como que está haciendo un poquito de calor por aquí. Está haciendo un poquito de calor, mi amor. Oh, my God. Oh, my God. Poli, más. Ya pasaron tres meses. O vienes o ya fue. No, vienes. No, vienes o voy. Vienes. ¿Voy? Sí. Voy corriendo. Y rojo. Oye, yo me estaba enganchando. Quería ver más, ¿no? Y aparece Carlin siempre aprovechando la presencia de cualquier fémina, actriz, presentadora, extra, cantante, público, para darle un beso. Por favor, Carlos, una de esas revoluciones. La noche es mía, no se lo puede perder, ya lo sabe por frecuencia latina. Pero vamos con una nota.